Un saludo a todos otra vez y bienvenidos una vez más a mi canal. A los que ya están por aquí, o si ya han dotado, yo había creado una guía de Total World Run 2, de 8 videos, donde explicaba desde lo más básico hasta probablemente lo más complejo, aspectos como combate, el manejo de ciudades, el manejo de tropas, cómo es el orden público en las ciudades, cómo construir edificios, para qué son los diferentes edificios, y voy a estar haciendo lo mismo, más o menos lo mismo, un poco diferente esta vez, con Total World Attila, que al momento de la grabación de este video, es el último Total World en la serie, aunque claro, se esperan nuevos juegos en la serie como Total World Warhammer, tengo entendido que es el próximo Total World, pero mientras tanto, este es el Total World que vamos a presentar en esta serie de videos, Total World Attila, así que vamos rápidamente con las primeras cosas que vamos a explicar. Una leve explicación, rápido, en las opciones gráficas, para las personas que tienen problemas, que tienen un sistema no tan avanzado, de las cosas que yo les recomiendo, es que poner este anti-aliasing que tiene aquí, si usted quiere que su juego sea más estable, pues lo apague, lo ponga en off. Las texturas, ¿verdad? No hay necesidad de tenerlas en ultra, usted las puede correr en small, en medium, algo importante que tiene un peso grande, en la eficiencia de cómo su sistema corre Total World Attila, es la sombra, así que si está teniendo problemas, lo primero que usted debe atacar y bajar, es aquí, el anti-aliasing y la sombra, y claro, ¿verdad? Apagar el default field también es algo que consume muchos recursos, las partículas usualmente también es algo que consume muchos recursos, el tamaño, este es el tamaño de la unidad, por ejemplo, usted disminuye esto, a small, o lo que sea, ¿verdad? Y las unidades de usted, pues se hacen más pequeñas, debe de 200 soldados por unidad, pero tal vez hay 40, 50, cosas como el SSAO, no le hace falta, ¿verdad? La calidad de las reflexiones, vamos a ponerlo en performance, el terreno, ¿verdad? También lo puede poner en... bajarle hasta donde usted desee, sí cambia, ¿verdad? Obviamente, si usted corre el juego en low, no se ve tan avanzado como si lo corriera en high, sin embargo, el juego sigue viéndose de una calidad extraordinaria, en medium setting, o más o menos en medium, pero recuerden, si usted tiene un problema, ataque primero por aquí, poner el anti-alizing, la sombra, y apague el SSAO, y ponga por lo menos el terreno, y la grama, la hierba, en medium, y las reflexiones no son muy importantes, tampoco los efectos de partículas, y el default field es algo que no a muchas personas les gusta, ¿verdad? Y si quiere ver como su sistema va corriendo, mientras va adaptando, las opciones, ¿verdad? Aquí hay un benchmark, un benchmark que usted le da a play, vamos a verlo rápidamente, y es como si fuese un demo, que usted no controla, pero es para que usted vea como su sistema se comporta, con esas opciones gráficas que, por ejemplo, escogimos allí, estamos en loading, ¿verdad? Y comento que los caballos se ven muy bonitos, yo creo que son los mejores caballos que he visto en un Total War, con el dibujo de Total War. Y aquí, ¿verdad? Comienza en benchmark. Como pueden ver en la parte, no sé si saldrá en la grabación, pero, bueno, si sale, porque el juego lo tiene, los FPS son los frames por segundo, mientras más alto sean, pues más estable está corriendo su juego. Como pueden ver, van a disminuir, mientras la escena se ponga más compleja. Esto es una prueba, si usted ve que los settings que usted escogió para el juego están más bajos de 30 FPS en promedio, pues trate de disminuirlos aún más, para que tenga una buena experiencia. Lo ideal sería 60, pero es todo un juego que consume muchos recursos, es difícil llegar a 60, en muchos sistemas, inclusive en sistemas avanzados con todo en alto, es muy difícil. Voy a quitar el benchmark, ¿verdad? Pues ya se acaba automáticamente, y llega al final aquí. Y aquí le dice, los Average FPS, que son los FPS promedio, o sea, las escenas por segundo, este número, ¿verdad? Si usted no conoce qué es, pues trate, ¿verdad? Cuando ajuste los settings, vuelvo y repito, que esté, que cuando corra usted benchmark, que no bajen, o que por lo menos en promedio sean 30 FPS como mínimo, para que tenga una experiencia de buena calidad. Bueno, ya he explicado por encima, no por encima, pero bastante profundo, lo de las opciones, para que mantenga la estabilidad en su juego, pues vamos a la campaña, vamos al juego. Este tutorial, ¿verdad? es basado en el Grand Campaign, o en una campaña, por supuesto, usted puede experimentar el prólogo del juego, que es como una pequeña historia, una pequeña guerra, antes de empezar la Grand Campaña, pero lo que se juega generalmente en la serie de Total War, es el Grand Campaign, ¿verdad? donde usted primero elige una facción, que usted va a controlar, ¿verdad? que tiene generales, tiene territorio, tiene ciudades, y de ahí hacia adelante, usted va a desarrollar su juego, conquistando ciudades, o defendiendo contra invasiones de bárbaros, defendiendo contra otros ejércitos, conquistando por mar, por tierra, por cielo, porque no habían aviones en esta época, y, ¿verdad? es lo más entretenido, es una campaña larga, también, un campaign podría variar entre, una campaña entre mínimo, quizás, 50 horas, pero si usted desea seguirla hasta, hasta lo más que pueda, no sé si hay que un límite, pero quizás podría estar 100 horas en una campaña, pero en promedio, quizás, ¿verdad? si usted lo hace rápido, 45 horas, yo me tardé en la primera 60 horas, y fui con calma, analizando cada menú, y cosas así, así que, 60 horas, lo que quizás yo le puedo garantizar, así que vamos a ver, que es lo primero que pasa, en el gran campaign, seleccionar el gran campaign, y con lo que, lo primero que usted va a ver, ¿verdad? es la facción que usted va a escoger, es una serie de opciones, por ejemplo, están los reinos bárbaros, le permite escoger dos facciones, los francos, franks, y los saxons, ¿verdad? como pueden ver, cada uno tiene un territorio inicial, que está aquí, otra cosa que usted puede escoger, es la dificultad, si usted ha jugado a otros totas romantes, y se las hacen, y lo juegan normal, y lo encuentran normal, este nuevo, total world de Atila, que es bastante difícil, comparado con, iteraciones anteriores, como, con total world 2, así que para propósito, de este tutorial, vamos a jugar en fácil, easy, y, ¿verdad? continuamos aquí, como pueden ver, cada facción, por ejemplo, de los reinos bárbaros, que es varios kingdoms, tiene un reto inicial, ¿verdad? inicial challenge, por ejemplo, aquí vemos que es normal, y la campaña empieza en 395, AD, ese es el año, igual, que esta, empieza en el año 395, y sin embargo, las condiciones iniciales, de, de este, de esta facción, son muy difícil, very hard, ¿qué significa, condiciones iniciales? por ejemplo, la, si las condiciones iniciales, son fácil, quizá usted empieza, con una facción, que no tiene problemas económicos, y que no está en guerra, sin embargo, si usted empieza, con una facción, que es very hard, muy difícil, puede que, su facción, ¿verdad? sus generales, y sus ciudades, y todo esto, empiecen en condiciones, ya de guerra, con alguien, de hecho, puede que empieces, en una ventaja numérica, rodeado por, diríamos, enemigos alrededor, de toda tu zona, o invasores, y con una economía difícil, otra cosa que tiene, puede ver, ¿verdad? cuando estés escogiendo, tu facción, ¿verdad? las facciones, tienen unos traits, o sea, son como perks, como cosas únicas, que son de esa facción, o casi única, por ejemplo, estos francos, tienen este cultural trade, que se llama New Kingdom, y le permite naciones, son solamente líneas en un mapa, el verdadero reino, es sin fin, lo que significa, ¿verdad? si tú es con esta facción, dice building conversion rate, que es la conversión, de que tú conviertes un edificio, que pertenece a otra facción, a uno que pueda ser construido, por tu facción, por ejemplo, un edificio que sea, donde se gobierna, de otra facción, que tú conquistas una facción, y tienen ese edificio, como es de otra facción, tú no puedes darle mejorías, a ese edificio, y no puedes, sacarle todos los beneficios, al máximo, pero tú puedes que, quieras convertir ese edificio, a uno, ¿verdad? que hace lo mismo, que es de tu facción, así tú puedes hacerle mejorías, y tener mejores recursos, pero eso tarda en pasar, ¿verdad? cuando usted coge eso, como vamos a ver en el tutorial, eso puede tardar, dos o tres turnos, en el juego, sin embargo, la velocidad, que esto pasa con esta facción, dice que es 50% más rápido, otra cosa que tiene esta facción, ¿verdad? esto es cultural, me imagino que estos dos, tienen la misma cultura, los Saxons, poseen esa, ese cultural, ese rasgo cultural también, sin embargo, ¿verdad? hay una diferencia, por ejemplo, los Saxones, y los Francos, ¿verdad? pues por los Francos, vemos otra, otro rasgo de su facción, es que tienen una integridad, ¿verdad? menos 50% relative, por el casual y software, en este Total War, tu ejército, tienen integridad, si la integridad, de un ejército es baja, la moral en las peleas, es mala, y unidades con poca moral, ¿verdad? son como, como si te obligaran a ti, a ir a una guerra, donde tú no tienes ganas de ir, y a la que vea, que te están derrotando, te vas a correr, pues eso pasa con tus unidades, también, si tienes integridad muy baja, pasan efectos negativos, como moral muy baja, en tus tropas, sin embargo, la penalidad, ¿verdad? sufrida, por una baja integridad, si usas esta facción, es 50% más bajita, en comparación, con otras facciones, y también vemos otro bono, ¿verdad? dice melee damage, ese es el daño, que hacen las espadas, el 10%, por cada 25%, ¿verdad? de bajas, que sufre una unidad, o sea, que si una unidad, de 100, eh, soldados, ha sufrido 25 bajas, ahora los que quedan, que son 75, van a ser 10% más daño, y si han perdido 50 hombres, le quedan 50, pues 10 más 10 son 20, ahora va a ser 20% más daño, a lo que quiero llegar, ¿verdad? es que cada facción, tiene sus récords culturales, y sus, eh, ah, por ejemplo, eh, los que se acción, tienen una integridad más 4, cuando están haciendo el raiding, que es como, tú vas a un territorio, de alguna otra nación, ¿verdad? y, es como, ir por fincas, y, robando gallinas, y todo eso, pero eso lo hace automática, automático, y también, pero la otra ventaja, por ejemplo, tienes un income de 100, por cada, daño, eh, que sufran los, tus ciudades, ¿verdad? por cada, por cada 10% de los daños, o sea, que tu ciudad, su ciudad sufre daño, por ejemplo, un 30% de daño, pues, te ganas 300, 300, vamos a llamarle dólares, ¿verdad? no son dólares, pero, vamos a, vamos a asumir que esa es la moneda del juego, pues te ganas 300 dólares, por cada 10%, y sufriste 30% de daño, pues, eso es lo que tiene, y ahora bien, ¿verdad? hay más, hay más, eh, cultura, pues, tal, esto es lo que se llama en este juego, las hordas, eh, perdón, no las hordas, ¿verdad? son las, las grandes facciones que emigran, los vándalos, eh, tienen su propio, eh, cultural trade, tiene su propio, eh, fashion trade, ¿verdad? son cosas que, ventajas que, o propiedades que posee ciertas facciones que otras no tienen, usted, ¿verdad? lea, vaya por ahí una a una, y la que le convenza más, estas son las tribus normáticas, estos son los huns, en este juego ellos funcionan como una hordas, es que ellos realmente no, a diferencia de otros juegos total world, ellos no tienen ciudades, cuando tú reclutas tropas, no reclutas tropas de ciudades, sino del territorio donde tú estés, y la mecánica de juego es bastante diferente, en la clásica, eh, voy a hacer también un video de jugar con hordas, sin embargo, ¿verdad? nosotros vamos a empezar por un imperio clásico, vamos a usar el, el imperio romano del este, ¿verdad? si usted sabe un poco de historia, o ha oído un poco de historia, eh, perdón, eh, vamos a usar aquí, esto, el imperio romano, en algún punto, ¿verdad? se dividió, a propósito, creo que fue, en el imperio romano occidental, el imperio romano oriental, aquí usted puede usar cualquiera de los dos, pero nuestro juego, vamos a usar el imperio romano, ¿verdad? el del este, Eastern Roman Empire, ¿verdad? ¿y qué cosas tenemos de ventaja? ¿verdad? podemos reclutar unidades de hordas, que estén cerca de nuestro territorio, y en el caso del imperio romano del este, tenemos 5% de interés, en tesoro, en cada turno, o sea, si tenemos 100 dólares, en nuestro ahorro, por cada turno, entonces, vamos a coger 5% interés, y tenemos 105, y también ganamos un bono, por, los acuerdos de trade, ¿verdad? de comercio, que tengamos con otras facciones, las condiciones iniciales de este imperio, dicen que son difíciles, pero realmente, yo no las encontré tan difíciles, cuando termino el juego con ellos, así que, ¿verdad? sin más rodeos, vamos a empezar entonces, con el imperio romano, ¿verdad? del este, imperio romano oriental, StarCampus,